Esta actividad de defensa civil, vos sabés que depende directamente del intendente municipal quien delega, en este caso en el coordinador de defensa civil local, que es el director de Contralor General, Roy Cornejo. A su vez tenemos dos inspectores que están a cargo de las tareas como en este caso, por ejemplo, que es la convocatoria de voluntarios. Esto es una convocatoria que tiene respaldo en la ordenanza que tenemos de defensa civil y está motivada en aunar voluntades de gente que no necesariamente pertenece a ninguna repartición ni ninguna entidad en particular, sino que quiere ofrecerse, ofrecer su trabajo o su conocimiento específico o una disponibilidad que tenga, por ejemplo, una lancha o un parapente, como ocurrió el otro día con los chicos que tan amablemente y tan eficientemente colaboraron en la búsqueda de esta señora que había desaparecido, lamentablemente, y que pudieron dar con ella. De manera que, bueno, la idea es esa, sumar voluntarios que quieran acercarse a defensa civil decirnos, bueno, yo, no sé, sé manejar lancha, tengo una lancha, yo sé manejar, no sé, una motosierra si eventualmente un viento que voltea árboles y es necesario, estoy dispuesto. Otra gente nos va a decir, bueno, yo ayudo en capacitar en determinada cosa. Y, digamos, es lo mejor porque es que toda la gente colabore en la defensa de los intereses comunes desde cuando ocurre algún evento en la localidad. Defensa civil coordina. Los que coordinan soy yo con mis dos colaboradores. Los que ejecutan es el ciudadano común que se presenta como voluntario. ¿Para hacer qué? Para una asistencia logística, para una complementación de cerrados de una calle. No tiene que tener ninguna especialidad el voluntario. Es un ciudadano común que se ofrece, va a ganar redundancia, voluntariamente. De ahí nosotros, hoy miércoles, este miércoles tenemos una reunión de coordinadores en las de zona de defensa civil, donde vamos a tratar el tema junto con la dirección de defensa civil de La Plata. Las distintas alternativas que tenemos para capacitar y trabajar con los equipos de voluntarios. El voluntario de defensa civil jamás va a estar en la zona de operaciones, en la zona de acción o en la zona de problema. Jamás. El voluntario siempre está en la periferia. Por ejemplo, el día sábado, junto con bomberos y policías, hago la planificación del trabajo del día domingo con los paramotores. Para la búsqueda. Para la búsqueda. Pero había que darle de comer a 40 personas. ¿Qué hace el voluntario de defensa civil? En la planificación se le entregan los materiales y arma y asiste con las raciones al personal de especialistas, llámese bomberos, policía o los pilotos de paramotor.